Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver un montón de bugs y de cosas extrañas que le han ocurrido a diferentes streamers mientras pues estaban jugando en directo, así que nada vamos a hacer un reaccionando que tengo muchas ganas vale, por supuesto tendréis el vídeo original en la descripción y todo el tinglao y también chicos recuerdo que ayer hice un sorteo del Season Pass del año 4 para todas las plataformas y todos los países así que podéis ir a echarle un ojo para participar, así que nada, una vez dicho eso vamos a reaccionar al vídeo vale, tenemos aquí una persona que seguramente esté jugando Rankeds y se ha quedado en un 1 vs 5 madre mía, vaya bug, vaya bug, ojo que parece que piensa algo mira, le preguntan ¿cómo ha ocurrido esto? en plan ¿por qué ha ocurrido esto? a ver qué les pone dice soy una smurf, estoy buscando solo y me ha metido en un 1 vs 5 si queréis os podéis rendir hijo de puta pero es una putada tío, un 1 vs 5 eh ojo que tenemos aquí a Drid, bueno, bueno es una recuperación americana esa la Drid, la han matado ¿desde dónde? se va, Drid se pira, se va a tomar por culo, o sea, que cojones tío, habéis visto eso a ver Pengu, me pego por el cráneo a 1 recarga, recarga otra vez, increíble bien, una tercera vez tiene que recargar, increíble no tiene lo de las rayitas de que le está dando problemas de conexión a ver aquí está aguantando dispara el blitz y ojo, se tira para abajo hostia ni en el, vamos, ni en Stranger Things he visto esto vaya tela, se tira por la hatch y vuelve a aparecer arriba, esto me ha pasado a mí alguna vez es una putada madre mía pero fíjate, que falso tío hasta la kill cam que desnota se va que aparta la siga en Prime Grave, por favor por favor por favor la verdad es que no sé que streamer es, tampoco estoy muy puesto yo en streamers a ver qué pasa aquí 10 minutos buscando partida ahí le banean en Parabellum, chaval uy ah no, la ha maneado por el texto ah, porque ha puesto el nombre del otro y la ha maneado por eso increíble mira, me hace Jay por ahí tenemos una kill que cojones esto me pasó a mí hace poco jugando chicos con un dron un dron que era indestructible por más que la disparada está flipando pobre tío, ha sido falsísimo a ver el que tenemos se va a quedar atascado al intentar cruzar me ha puesto lo que queráis ahí está esto es muy típico esto es muy típico pero no solo en Rainbow esto la verdad es que es un bug general en muchos juegos ojo, ojo tenemos aquí a Pro Playa se tira por abajo y se... ¿qué cojón? es un puto hacker, eh es tan bueno porque es un hacker mirad lo que hace ¿qué cojones, tío? me acuerdo cuando habían bugs para hacer eso para meterse bajo del mapa uff a ver aquí que le ocurre esta es una versión vieja, eh del juego no, no 65 puntos ya habían ganado no me he fijado ay, no me he fijado no me he dado cuenta de lo que ha ocurrido creo que habían ganado, ¿no? a ver por aquí ¿qué ocurre? te he intentado trepar ojo 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 el mejor es... ojo ojalá ayude a saber hacer eso Tanguy HD no sé quién es este streamer, eh pero tengo ya dos clips está flipando está diciendo ¿qué coño? este hombre le gusta teletransporte ¿qué cojones ha sido eso? ojo ojo ¿qué coño, tío? bueno, eso es divertido a mí esos bugs no me importan tanto era, era Ranked, eh curioso también era un clip viejo bien, ahí además además en en plena competición en plena competición graban esto ya me jodería que salga esto ojo entonces me dice jajajaja ¿qué coño, tío? se ha quedado estancado en la pared increíble, tío y esto está ocurriendo en partidas competitivas, eh vaya tela ¿qué cojones, tío? está la Valky impresionante, tío es que es impresionante la verdad es que el juego tiene unas cosas últimamente bueno, últimamente desde siempre ahí veis que mira la Valky subida dos equipos americanos madre mía del norte estadounidenses madre mía vamos a ver aquí 5-5 matchpoint es una versión vieja del juego y bueno esto es el pan de cada día con nosotros, ¿verdad? problemas de conexión en el juego además en 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 liga además increíble eso, la verdad es que a las empresas debería darles un poco de apuro, ¿no? porque ocurra en ranked y tal bueno, pero cuando te ocurra en en competi da mucho que decir, eh vale, tío ¿dónde están los Kairos? ¿qué coño? ¿qué coño? no se pegan los Kairos a ver mola un montón este stream ¿qué? sí apuntaros ese spot qué cosa más falsa chaval que lo ha matado un cepo a ver aquí está por aquí vale, buen cráneo ese Jager ¡Dios! ¡Dios! ¡qué casco lleva! además que hay sangre, eh o sea, que ha habido ha habido hit porque si no no hubiera sangre madre mía que exageración de sangre a ver este que lo están pasando a frames ah, que lo están pasando a frames Smythe y J vale, no lo ha dado por un pelo ojo, eh enfilado esto yo creo que cuando madre mía pero parece como que sale la sangre como del hombro, ¿no? no sé, eso yo es cuando el juego no tenía alineado los disparos si os fijáis es una versión vieja mira ahí ¿qué cojones? está defuseando una planta por encima ¿qué cojones, tío? eso ha sido muy raro creo que habría entendido que era eso, eh no me he fijado muy bien pero creo que está defuseando una planta más arriba ¿qué coño le pasa a Capita? demasiadas drogas con el Bandit madre mía me pasa a mí eso y como él y apago el juego, eh dejo de streamear pasa eso y dejo de streamear a ver más de lo mismo, ¿no? balas que no entran es que esas cosas cuando ocurren y siguen ocurriendo que es lo peor no tan exagerado pero siguen ocurriendo ah, por favor, Ubi fix, fix confío en Ubi confío en Ubi y en su próximo parche pero bueno, esto ya sabéis que son clips además super viejos, ¿vale? no son de ahora de esta actualización menos mal que ya os digo todo esto está más o menos pulido hoy en día mira, está el pobre flipando al macille oh my god míralo, míralo está haciendo ahí un poco de breakdance vamos, tengo que puedes ya, no nada ni por esas ¿qué cojones, tío? ¿por qué da ese fallo? es que es rarísimo vamos a ver 14 segundos se han puesto los nervios se han puesto los nervios estaba mirando al a aquí estaba antes que en la pantalla y estaba en Notas pero no son los nervios 5 pavos a que el Notas no tenía bandera 5 pavos a que el otro no tenía bandera ya verás yo creo que en la pantalla del Termine no habría bandera esos problemas también son bastante típicos a ver por aquí que se ha matado el solo ¿qué cojones? le ha salido la bala al revés y le ha dado la cabeza a ver ¿qué coño? eso es rarísimo a ver, a ver, a ver ¿qué pasó ahí? ¿está oyendo? está oyendo a Maverick dice, pero ¿cómo lo oye? dice que le está oyendo desde ahí está oyendo a Maverick desde ahí alucinante ¿coño? le ha dado al ojo a ver, ahora se dará la vuelta y le dispara otra vez ¿no? ah, que no puede recargar ah, estupendo le ha dado un bugazo y no puede hacer nada y Maestro es indestructible ¿qué cojones, tío? madre mía yo es que me volvería no, lo mata claro no puede ni recargar y Maestro es indestructible ¿qué cojones, tío? a ver aquí el hombre de barbas ¿qué coña? estos bugs son divertidos ¿no? en parte o sea te joden la ronda pero bueno son son graciosos coño, tío está al revés me está hasta mareando ¿qué cojones, tío? bueno, pues creo que hasta aquí el vídeo espero que os haya molado muchísimo chicos que lo hayáis disfrutado y bueno si queréis más reaccionando pues ya sabéis machacad el botón de like y nos vemos en un próximo vídeo chao, chao chao